Buenos días, hoy hemos venido a hacer el estudio biomecánico que además de salir de trabajar ya tenemos toda la bolsa preparada para vestirnos de bici y hacer el estudio biomecánico aquí en Billot Bikes y así tendremos la bici aero preparadísima para el Ultraman, así que vamos a hacer el estudio biomecánico plan ¿Por qué hay que hacerse un estudio biomecánico? Bueno, a ver, independientemente del nivel del ciclista o del triatleta es interesante hacerse un estudio biomecánico a nivel de salud, de rendimiento, prevención de lesiones y comodidad especialmente, ¿vale? Hay muchos ciclistas que van incómodos, tienen dolores, se acostumbran o piensan que es algo normal pero para nada, podemos ir en la bicicleta cómodos, también si queremos rendimiento podemos apurar un poco más las medidas es decir, un estudio biomecánico nos vale especialmente para la prevención de lesiones al final que es lo que es más interesante para todos los ciclistas ¿Y cuál es el problema que normalmente te sueles encontrar en los ciclistas? que a lo mejor es la primera que se lo realizan Bueno, especialmente alturas de sillín, tanto altas como bajas, son lo más normal que hay y también mucha gente que va excesivamente alta de manilla porque piensan que es más cómodo y al revés, es lo contrario, es un poco el problema que más no sabemos encontrar y que tiene muchos problemas de cervicales por ese aspecto Sí, sobre todo me imagino por el tema del viento, ¿no? porque al final cuanto más aerodinámico estés, menos te pegará el... Sí, además a nivel de eso el rendimiento un poco, es un poquito más aerodinámico pues te va ahorrando vatios durante la salida pero especialmente es que el ir muy alto al final es muy cómodo para la gente porque no repartes bien el peso entre lo que es sillín y las dos manos Y esto me imagino que repercutirá mucho en el tema de la potencia, ¿no? de los vatios Bueno, es difícil de medir, nunca sabemos si exactamente al cambiar la potencia va a ser mejor o no pero al final lo que es seguro es que la posición más eficiente es la más cómoda es decir, si tú tienes que ir por ejemplo a una cabra, como en tu caso tienes que ir acoplado y vas incómodo y te vas desacoplando cada dos por tres pues no tiene ningún sentido Tienes eficiencia Eso es, entonces al final si tú vas cómodo en la bicicleta eres capaz de generar vatios cómodamente durante más tiempo pues al final es lo que queremos Claro, yo por ejemplo en la cabra una de las cosas que me encontré cuando alguna vez no he ido bien cómodo de espalda o de tal que te vas levantando todo el rato y pierdes pero una barbaridad de lo que es de la velocidad De la velocidad, eso es que al final la aerodinámica consiste en... o sea, una posición en la cabra aerodinámica consiste en ser sostenible en el tiempo a mí no me vale nada ponerte súper súper aéreo y que cada cinco kilómetros te estés levantando todo lo que estás ganando por ir aéreo lo estás perdiendo cada vez que te levantas entonces al final es sostenibilidad y aerodinámica, hay que mantener equilibrio Vale, y también te quería preguntar has explicado que el estudio mecánico es interesante por el tema de la aerodinámica, subir, bajar el SIN pero realmente a temas de datos, ¿cómo lo realizas? me refiero, o sea, tú me has puesto unas pegatinas, ¿no? Eso es, a ver, nosotros lo que hacemos es poner sensores en los puntos articulares, ¿vale? donde nos va a medir el ángulo, por ejemplo, de tobillo, ángulo de rodilla, cadera, hombros, rodillas, demás entonces el sistema que nosotros utilizamos, que es Retool, ya te da unos parámetros, unos rangos donde si tú estás dentro de esos rangos, estás en una posición estándar donde casi todo el mundo va bien ¿vale? al final lo complicado de un estudio es poner bien los sensores, que eso es lo que se trata es de que la persona que lo haga sepa, tenga experiencia, bueno, con traer un poco del tema, ¿no? que no te puede poner cualquiera los sensores y nada, luego ya él te da más o menos los rangos y tú vas moviendo a la persona para colocarle en esos rangos siempre contando con la sensación del ciclista, que es muy importante como te he explicado también antes cuando te estás haciendo el estudio no me vale nada meterte en los rangos y que luego tú vayas incómodo entonces hay que mantener equilibrios entre sensaciones del ciclista y rangos del programa de hecho, aquí, ¿no? lo podemos ver, se queda como una foto, ¿no? eso es, aquí lo que podemos ver es un vídeo que yo puedo ir pasando para capturar la foto en el momento que queremos claro vale, entonces normalmente siempre cogemos la foto con el pie abajo, ¿vale? que esta sea la tuya inicial, que como vemos estaba ahí un poquito excesivamente estirada la pierna claro, eso es la diferencia y eso es, y aquí, y entonces el final, que sería esta, a ver si nos aparece vamos a cerrar, ¿vale? lo que haremos es bajar un poquito este ángulo de espalda que lo tenías muy erguido y la rodilla que la tenemos un poquito mejor claro, no, se nota la diferencia, ¿eh? estoy como mucho más aerodinámico claro, aún así, aquí lo que vemos es que tu forma de pedalear es con el tobillo muy alto así que por mucho que bajamos el sillín, no vamos a conseguir nada mejor bueno, pues muchas gracias, ¿eh? nada, tío y donde podemos encontrar, por ejemplo, ciclismo y rendimiento, también tenéis una página web, ¿no? sí, tenemos página web y además estamos en Madrid, en la zona de Hortaleza que bueno, ahí tenemos un poquito todo más adaptado que aquí en Ibiza y tenemos un potro que se mueve y demás y que en la página web tenemos toda la información vale, pues nada, muchas gracias muchas gracias a ti pues como habéis visto, este ha sido el estudio biomecánico también hemos podido hablar con Eduardo y la verdad es que, aparte de ser ciclista de toda la vida prácticamente y tener los estudios y los conocimientos que tiene pues tiene la posibilidad, ya con que trabaja un ciclismo y rendimiento de poder evaluar y ver los problemas más a menudo que se suele encontrar en los ciclistas tanto ciclista de ciclismo como el ciclista de triatlón entonces, pues bueno, lo primero que nos ha hecho ha sido ponernos todo lo que son las pegatinas para poder mirarnos bien todos los puntos como él nos comentaba luego, evidentemente, uno de los pasos que nos ha hecho realizar ha sido el tema del sillín, que muchas veces tenemos problemas entonces, el sillín lo ha orientado un poquito hacia abajo siempre pensando que depende mucho de la persona y del deporte yo por ejemplo, pues lo primero que le he comentado es que yo lo voy a utilizar para hacer triatlón sea de corta o de larga distancia entonces, aunque haya desnivel, pues quiere una posición un poco aerodinámica entonces, nos ha movido un poquito el sillín nos ha orientado hacia abajo para estar un poquito más cómodo para estar un poquito más cerca del manillar, un poquito más aero también, el tema de las calas nos ha alzado un poquito la cala de la derecha porque la pierna izquierda tenemos un poquito más larga eso ya lo descubrimos en el estudio de la pisada que hicimos con aerodinámica también lo que nos ha hecho hacer es bajar el manillar hacia abajo al final, ya sabéis que el tema del manillar es muy importante para que los brazos no se te queden dormidos, ese hormigueo así que ha sido, la verdad, una experiencia muy bonita esta es mi segunda vez que hago un estudio biomecánico en la bici ya lo hice con ellos, pero no era Eduardo, era Yago, su compañero y fue en la bici de triatlón, la cabra y también en la mountain bike con todo esto, os dejo aquí unas imágenes de cómo de cómo Edu nos ha puesto al final la posición final que llevaremos en esta aero sobre todo para afrontar estos tres ultramanes que nos esperan ahora y nada, espero que os haya ayudado si tenéis preguntas me las podéis hacer también os he dejado el Instagram de Eduardo y de ciclismo y rendimiento también se las podéis hacer a ellos directamente y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos viendo por el canal un abrazo y adiós ¡Suscríbete al canal!